Vamos a continuar, yo creo que esta zona, esta zona del sur de Necrolimbo, o esto también es Necrolimbo, eso también no lo sé, yo creo que Necrolimbo es esta zona Yo creo que esta zona no es Necrolimbo, ¿no? ¿Realmente? No sé cómo está repartido el mapa, pero bueno, esta parte del sur ya está todo Voy a ir aquí un momento porque aquí había una estatua que todavía no entiendo muy bien para qué era, voy a ir un momento aquí Voy a ir un momento aquí, a ver Vale, esa zona Era para allí Los lobos ¿Era eso? Pues ya que he derrotado algunos bosses, igual Igual tengo... No, esto no era, ¿no? Aquí había algo Ya que he derrotado algunos bosses, igual me han dado alguna llave para abrir algunas de las cosas que me he dejado por ahí que no sé para qué son Entonces, igual... ¿Dónde era, tío? Vale, esto Esto no sé muy bien ¡Dar, bichos! No puedo No puedo examinarlo O esto era para la cueva que hay aquí abajo La catacupa del emperador Para abrirla o algo así ¿Es posible? Ah, me lo dejé como marca, vale Esto lo tengo que cambiar Esto lo tengo que cambiar Porque esto me va a rayar Esto son mercaderes y NPCs Esto lo pondría rollo... Yo qué sé Mira, el diamante, por ejemplo Pero... No sé si he... Ya lo he gastado esto Porque ya no puedo examinarlo, tío Y me iluminaba esta zona del suelo Que igual a lo mejor tenía algo que ver con la catacumba Con la puerta, a lo mejor O a lo mejor A ver Apuntaba aquí No sé si os acordáis Los que estabais aquí la otra vez O puedo hacer en plan... A ver... Que en los... En los... Juegos de Phone Software Si haces alguna historia Con los gestos Igual No, pero no Pues de momento no sé muy bien No sé si tenía algo que ver con la catacumba de abajo Pero ya no lo hace O igual es por el día Igual depende de la hora del día Se activa o no Que eso también es nuevo Vale, pero esto no lo... Esto lo voy a quitar de aquí Voy a ponerlo justo donde es Es aquí Para que no me raye y sepa la localización 100% Más por aquí Más por aquí Joder, macho Aquí Vale Ya lo he marcado Y... Pues dicho esto Yo creo que ya está todo, ¿no? Esta zona del sur Entonces vamos a ir para el norte Ahora ya Yo creo que para el norte A lo mejor me estoy dejando alguna cosa Que... Ya lo averiguaré en el futuro O si veo algún... Alguna guía Algún vídeo Alguna historia Pues ya lo haré Pero en principio Ah, la torre de retorno Me acuerdo que nos envió aquí arriba ¡Guau! De locos, ¿eh? Al puente sagrado Es verdad Cierto Vale, pues ya está Vamos a ir Exploramos de aquí para arriba Vamos a ir de aquí para arriba Sí Al norte tenemos que ir Que eso es Hacia aquí Guau, pero está el puente ¿Queremos ir por el puente? ¿Y aquí no había un NPC? Ah, por eso a lo mejor tengo lo del NPC Voy a ir por aquí un momento Saca el caballo O lo que sea Coño Coño Hay cosas ahí Piedra de santuario Otra piedra de santuario Y otra piedra de santuario A ver La piedra de santuario ¿Qué era? Materia usado para crear objetos En cuenta Vale, vale Para craftear cosas Ok ¿Y aquí dónde estoy? Ah Hostia, esta zona no la he investigado Puede ser Ahí hay una cueva O bueno, ahí hay una cueva Una hoguera ¿Eso qué es? Au, 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 au Veneno, veneno, veneno Veneno, veneno Coño Es una trampa Es una trampa de veneno ¿Ahí qué hay? Ah, vale Es una trampa Es una trampa ¿Eh? Esa no la tengo Pasé de largo La activamos ¿Pero puedo Puedo volver a escalar Por aquí? Espero que sí Tengo 6.600 runas Yo creo que es hora De subir otra vez el nivel Mira Eh, ¿puedo subirme? Era A ver ¿En este juego también Matan al caballo? Sí, sí Matan al caballo Era la inteligencia Me la voy a subir un puntito Y puedo subir otro nivel Sí Eh Vamos a subir Un puntito de fuerza Más Y con inteligencia Al 10 Debería de poder Utilizar el arma Esta Que os he comentado Antes Esta de aquí A ver O no Igual tengo que tenerla En la mano derecha No Hace como ¿Qué coño es esto? Creo que no puedo utilizarlo Igual es Derrochado Hay un nivel En inteligencia Eh A ver Ah, necesitaría Un hechizo Claro Esto vamos a cambiarlo Vamos a poner esto Y el tema de hechizos Era en En equipamiento No Esto es aquí En la En la En la Esto de gracia Pero no tengo De momento Gua Esto necesito 18 De inteligencia Dispara una ráfaga De fragmentos De cristal Refulgente Golpea por la espalda Con un proyectil Disparado De lejos Espero que haya Algún hechizo Así No sé Aunque sea Una mierda Esto necesita FED 16 Esto es Ciclope Las magias Tienen que estar Muy guapas Aquí En este juego Pero es que Joder Es que El samurai Realmente es que No debería utilizar Magias Es que Tengo muy poca fe Y muy poco arcano Pero bueno Puedo ponerme Este arma Que es inteligencia 10 Pero De momento No me renta Sin tener Ninguna habilidad No puedo Igual Luego la La puedo Embuir O sea La puedo Le puedo meter Una habilidad Con el Ay ¿Cómo se llama? Tío No me acuerdo Ahora Tío Seguro Seguro que sí Porque me pone Sin habilidad Seguro que sí Vale Más adelante Yo creo que sí Que podré Darle utilidad De momento Vamos a poner El arco Aquí Uy Uf La caída Es importante Vale Tenemos Uy ¿Por qué no Marca ahí? Ah Vale Hostia Vale Nos marca Esta de aquí Esto es como Una misión Principal Secundaria Podríamos decir Porque Que vayamos Al castillo De Morn Que seguro Que me he dejado Alguna zona Que no he explorado No sé Ya volveremos En el futuro Pero yo creo Que aquí En el castillo De Morn Tiene que haber Algo más Tío Tiene que haber Algo más Al que no me cargué Fue al que estaba Durmiendo Pero eso era Como un bicho Más de la zona ¿No? Yo creo Aunque bueno El objetivo principal Era cargarme Al Al bastardo Leonino Ese Así que bueno Me lo cargué Ya así que Vale Me gustaría Volver aquí arriba ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí? Esta zona De la costa No lo he mirado ¿No? Realmente ¿Habrá algo por aquí? Voy a mirar Y por aquí No hay nada ¿No? Eso es la cueva Esta ¿No? Sí Vale Yo creo Que aquí no A ver Yo creo Que aquí no hay Nada más El problema es ¿Cómo salgo yo ahora De aquí? Hago TP Y ya está O aquí me dejará Vale Sí Lo que quiero es Volver arriba No me va a dejar Y el NPC Que había Por aquí Aquí no estaba La tía esta Que nos dio Una carta Para su padre Uy Buah Está muerta Y si no lo estaba Pues Está muerta Se la ha cargado Alguien Ay Espérate Al final No me he cambiado Lo de la pantalla Tengo pantalla completa Y aún así Se me Me cago en su puta madre A ver No Esto no está bien configurado Yo creo A ver A ver ahora Ah vale Cuando tengo el escape Sí que se me Vale Pues Está muerta No sé No sé a qué se referirán Con eso Pero Ya sabemos Que puede cambiar Un poco Lo que es Dependiendo De lo que vayas haciendo Va cambiando Las zonas A lo mejor Y aquí estaba El bicho grande ¿No? Efectivamente Esta zona Realmente No la he investigado La La pasé Sin más Y quería ver Esta zona Vale Vamos a ver Vamos a ver Un poco Bueno ¿Puedo? Vamos a ir A por este enemigo O sea O sea Tiene una espada Muy grande Tío Me la va a dar No creo Los lobos Para este tipo de cosas Son muy útiles Tío Saeta Saeta Descuramentada Vale Vale Que te iba Te ha ayudado Hijo de puta Pues un esqueleto Es un tío Cabrón Cabrón ¿Pero qué hombre? ¿Pero qué hombre? Aquí conseguí un objeto Si no recuerdo mal Ah Pero aquí hay otro ¿Eh? Lucero del alba ¿Cómo? ¿Cómo? Carga pesada Sería ya ¿Ah? 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 ¡Au! ¡Golmillo viejo! ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Es esto manzado, cabrón! ¿Esta zona por aquí lo investigue? ¡Sí, vale! Parece algo iluminado ahí Vale, voy a ir ahora para la derecha ¡Ah! 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 ¡Que me caigo! Cuidado, pues ¡Qué guapo, tío! ¿Dónde quería ir? A esta zona ¿Qué coño? ¿Cómo me he dejado esto, tío, antes? Por aquí no había pasado No sé, tío O sea, que Eh... Hacer que pase el tiempo Hasta la mañana Me gusta el día Y si no, me da mucho miedo ¿Esto es por la mañana? Joder, pues Pues vamos bien, entonces ¿Puedo esperar hasta... Hasta por la tarde? Vale, está en la zona venenosa Que habíamos visto antes Vale Ah, y por aquí Desde el otro lado También se podía pasar Porque no puedo ver ¿What? ¿No puedo ver el mapa? ¿En esta zona? Au Coño, que me caigo Yo creo que sí que ya vine Me suena un huevazo O por lo menos Una torre parecida Me da la sensación De que sí que llegué aquí Ahora lo veremos Si hay algo o no Si hay algo No habré pasado por aquí Yo creo Pues esto era una especie de trampa Puede ser Ah, pues no Balista de mano Cuando se meten bien las flechas Pues ya tenemos Arma A ver ¿Puedo llevarla todo esto? Necesito 30 de fuerza Y carga pesada es A ver Que la vea Dios Dios Voy a cacharro Loco Ponme dos de estas Vale Pues no Aquí no había venido Eh Dicho esto Aquí ya hemos terminado Ahora sí Nos vamos Para el norte Vamos a cruzar por aquí Por el puente Y vamos a mirar Toda esta zona Joder Como mola explorar Este juego Aquí habían Aquí habían enemigos Por aquí no fui, ¿no? A ver Por aquí ni nada, ¿no? Te estás desviando, Pérez Te estás desviando No hay nada Volvamos Esta zona no la exploré bien Pasé corriendo Porque esas torres No puedo entrar Au Toma Adiós caballo Coño Sal de ahí Me cago en tu Me cago en tu Me están poniendo hasta arriba Au Uy, casi Grebas Es soldado De Godric A ver Pasa que si Pesan más Estas por ejemplo Pesan 2,9 Y los otros 2,8 Por eso me renta un poquito Porque realmente No me cambia mucho Pero Estas 6,6 Pasaría carga media No, no pasaría de carga media De momento Me rentan Yo creo Mientras que no pase A carga Pesada Yo creo que sigo Moviéndome igual ¿No? Por lo menos Más defensa Me voy a tener Eh, ahí Ahí me he dejado Cosas ¿No? A ver Si paso Corriendo por aquí No voy a poder Lo que molaría Es poder Utilizar Las mierdas Estas Tío De la De la Yo te voy a coger Esto Piedra de la forja Nice Mariposa 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 Au Pita coño Tonto Saeta Y saetas Estoy recibiendo Mucha munición Vale Eso es necrolimbo Ahora si Volvemos a necrolimbo Tenemos título Para el vídeo De youtube Y toda esa zona Que era Esto por aquí Y esto por aquí A ver Vale Aquí fuimos A la cárcel esta Pero esta parte De la derecha No la exploré ¿No? A ver Podríamos Eh El map El mapa De Me molaría Ver el mapa De esta zona Aquí Porque claro Voy un poco A ciegas Así Bien 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 Que el mapa este de aquí Si no recuerdo mal Que me spoileé Porque viendo un vídeo y tal me spoileé En ruinas de la puerta Creo que se conseguía ¿No? O en las ruinas abrazadas por un dragón No, en la otra En la que había un campamento que flipas Al principio del juego Creo que se conseguía ahí Igual voy a ir a por él Y así a la hora de explorar Creo que va a ser mejor Uy, un calamar Aquí el del fondo que es Nada Y este bicho, ¿qué pasa? No puedo invocar lobos Nada, y le quito muy poco Y ya volveremos Mira, una tortuga Un camino Uy, aquí hay algo Ojo 2700 Creo que no me da para subir un nivel A ver Está bien Mira, mira un momento No puedo invocar Está publicado yo Está publicado yo El vídeo De las nuevas notas del patch De la 1.02.3 De el de RIM Lo tengo en el canal de YouTube Y bueno, simplemente un pequeño avance Vale He mirado Cuánto necesito para subir nivel De nivel Subir de nivel 3.678 ya ¿Eso es un fantasma O es un lobo? Ahora que ha caído su madre Los semi-humanos Están empurecidos ¿Dónde está señor Kenneth? El caballero Asolado por la sangre Vale Vamos a ver A ver ¿Qué hay aquí? Coño ¿Eso qué es? Semilla dorada Hostia ¿Qué es eso? Un escudo nuevo Se está pegando ¿No? ¿Quiero pegarme con él O quiero explorar? Voy a ir contra él A ver Voy a invocar eso Ya que puedo Vamos Vamos perritos Grifas desotado de Godric ¿Vale? Lo que Los ítems O armaduras Y demás Que se repitan Realmente Puedo Usarlos De alguna manera Como desmontarlos O alguna Me ha dado Un escudo Pero tiene que ser Más pesado Este es de carga media Y este es de Me dejaría En carga media Igualmente Así que No me renta Esto fuera Claro Si yo quito Esto de aquí Vale Me quita el peso Vale Todo lo que tengo Equipado Me pone peso Incluso Incluso todo esto También No Esto no Esto no pone pose Esto si que pone peso Esto también 07 Esto no es peso Esto si Todo esto es peso Claro Pero si no me lo pone ligero Para que me lo ponga ligero Tendría que quitar Esto 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 Y aún así No O sea Para Para el Peso ligero A ver Ahí ya es carga media Para peso ligero Tengo que bajar De 10 Creo A ver No De 15 Joder Es mucho Tío Vale De momento Vamos a ir No son las mismas De momento Vamos a ir Con el peso Medio Más que nada Por tener utilidad Aquí Y ya me da igual Tener A ver Si paso de 35 Tengo carga Tengo carga Pesada Mira Esta es Ah no De 35 No Será de 37 Imagino A ver Si de 37 Creo que A partir de 37 Es carga Pesada Los lobos ¿Aún siguen aquí? Por favor Vale La entrada es aquí ¿No? ¿Eso puedo hacer algo más? No Pues un castillo nuevo Señores Así que Bueno Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Eh 3.300 Tengo para subir un nivel Tenemos aquí El punto de A ver Espérate Vamos a Vamos a hacer TP Rápidamente Subimos un nivelcito Porque No sé Igual pierdo Las runas ¿Quién sabe? Nunca se sabe Con los juegos De From Software Que la puede enviar El señor Miyazaki Bastante rápido Puntos Un puntito de fuerza Ah no lo puedo 3.678 ¿Cómo? ¿Había subido de nivel ya? Ah vale Y ahora salen todos los enemigos ¿No? Bien Pérez Bien Pérez Lo has hecho de puta madre Nada Ruseamos la entrada Bien Pérez Oh Dios Tengo que cargarme a este ya Coño La que se está liando aquí Ah Ah Joder Que no me deja Me cago en Me cago en tu puta rata En los cojones Quita Con Me cago en Me cago en tu puta madre Ven aquí hombre Hostia ¿Y esto tío? ¿Este cacharro qué es? ¿Alguien me lo dice? Por favor Dios Dios ¿Cómo? Ha sido un chico malo Los totems esos que están en el suelo A ver, ¿lo pone en algún lado aquí? A ver, en los tutoriales estos No, esto no es No Y por aquí no he ido A ver si hay alguna especie de atajo Parece que no, ¿no? Toma, ahí lo llevas Ah, que aquí no puedo con caballo, ¿verdad? Vale, voy para arriba ¡Hostia! Tiene que haber algún este de gracia por aquí, ¿eh? ¿No? ¡Hostia! Espera, espera, espera Tiempo muerto Este me lo tengo que cargar Sí o sí ¡Oh! ¡Oh! Puta rata Dios No Cago en tu puta madre Joder, estoy apretando el ojete como nunca Oh, se me ha dado la armadura tocha, eh Pero ahí perderé la esencia del samurai Espera, 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 crack No estoy preparado contra ti, un momento Quiero encontrar ¿Faltas? Ah, sí Quiero... Bueno, voy a intentar cargarme a este tío Aquí arriba, que te cae más espacio Oh no ¡Hostia! ¡Hostia! Buah, es que creo que este enemigo le quito muy poco, tío Le quito muy poco Espérate No puedo, eh O sea, podría con el... Sí, pero... Es que no quiero desperdiciar las putas runas, tío ¡Hostia! ¡Que ha caído! ¡Oh! Me ha hecho el parre ¿Me está haciendo...? Teniza de guerra la... ¡Hostia! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Y me mata el... ¡Y me mata ese tío! 5.200 Pues me ha dado otra ceniza, eh Si puedes luego revisar... Lo sabes que no puedo entrar hasta la noche Y creo que hay que poner la siguiente investigación Vale, vale, Berwi Ahora mismo no puedo, pero sí Vale, luego lo hago, tío ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vamos a ver Es que aquí me falta lo del cuchillo ese para las cenizas de guerra, tío Y eso creo que es haciendo las misiones principales Así que creo que... Voy a explorar el castillo este Y después de esta zona voy a hacer misiones principales Me faltan cosas ¡No hay enemigos! No hay enemigos Fuerte de Hyde Ha sido eliminado a lo mejor al señor de... De aquí Y ya no hay enemigos A ver, aquí en la zona esa que hay Esto por aquí Esto por aquí Manual de guerrero nómada ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Manual de guerrero nómada ¿Y esto qué es? Confierre afinidades y habilidades a un arma ¡Uf! Lo de las cenizas de guerra va a estar muy guapo yo creo, eh Que estoy en Zaragoza De pinchos con la... ¡Joder, Meriwey, tío! Es que de mayor quiero ser como tú, tío Es que de verdad, eh Te lo digo muy, muy en serio Oye, pues Me da más defensa Y no me quita la carga media No está el manual ese ¿Esto lo tengo equipado? ¿Esto qué hace? No, mira, simplemente la recuperación de la resistencia No sé dónde está el manual ese, tío Ah, tiene que estar aquí Amplía el catálogo para crear objetos Ah, vale Este es 6 ¡Uah! Me he hecho... Me he saltado el 3, el 4, el 5 3, 4 y 5 Manual de guerrero nómada Perfecto ¿Qué puedo? A ver, ¿puedo crear objetos... Desde aquí? ¿Vale? ¡Uah! De sangriento Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Flecha de hueso Sangriento Vale Saeta de hueso Vale Eh... ¿Podría crear de estas? Tengo rosas de estas Vale, perfecto Rosas sangrientas ¿Las rosas sangrientas dónde las he conseguido? Ha sido por ahí, yo creo ¿No? ¿Son las rojas? ¿Puede ser? Puedo hacerme de estas Pueden estar muy OP, eh Voy a hacerme una Vale Vale, pues aquí hemos terminado A ver, hemos conseguido una ceniza de guerra De habilidad Así que yo creo que es totalmente worth it El tema es si se la pones a un arma Luego ya No puedes Que por cierto, para elegir Para elegir Eh... La munición PC killer ¿Tú lo sabes? ¿Cómo se cambia la munición de un arco? En plan Si tengo las flechas normales Y luego quiero cambiar a las flechas sangrientas ¿Cómo se cambia eso? A ver Igual lo pone En el arco, ¿no? En el propio arco Eh... No tengo la vista A ver A ver Es munición La munición ¿Cómo se cambiará, tío? No lo sé En el equipamiento Sí, pero que no puedes hacerlo En mitad de un combate Cambiar de una flecha normal A una que... A una sangrienta O cosas así Eso no puedes, ¿no? No he visto cómo queda el equipamiento Con el otro, tío Esto ya es otro rollo Más... No, no, no No me gusta Esta run Primera Bajo mis principios Mantenemos Nuestra estética Samurai En algún momento seguro que la cambio ¿He escuchado algo? Ah, no Era la antorcha De todas formas Yo juego con el mando Y en el mando El R1 Son unas flechas Y el R2 Es otra A ver En vez de apuntar Con el clic derecho A lo mejor es En sistema Un momento El R1 Has dicho Y el R2 Ataque potente Ah, vale A ver A ver, espera A lo mejor es En plan Así Uy Vale, sí ¡Uh! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Ya, esta tiene pinta De que van a estar muy bien Vale, gracias Aunque sea Aunque sea con el mando Si me dices tú ¿Cuál es el control? Yo puedo Chequear cuál es Porque yo, por ejemplo Voy aquí Vale Y veo los controles del mando Y depende de lo que haga Pues ya sé más o menos Qué tipo de De teclas son Con el ordenador O sea, con el teclado y ratón Por ejemplo El ataque potente Sé cómo es en En teclado Ya Entonces, si tú me dices Que es el R1 R2 Que es el RT Y el RP Pues entonces Dependiendo de cuál Vale Con eso me ha sobrado Perfecto, gracias Me ha servido de ayuda Vale, vamos a subir A esta torre A ver qué hay Seguramente algún objeto O alguna historia Y con eso ya Terminamos esta zona También Muy, muy guapo El juego, eh Muy, muy guapo Vale, aquí Uy ¿Será una trampa? Tengo 5200 de runas O sea, no quiero joder aquí Vale, no Medallón de Dek Izquierdo O sea, que hay También hay un nodo de lecho ¿Y esto qué es? Combina medallones Para hacer funcionar El gran elevador De Dektus El gran elevador De Dektus Vale, eso Eso aún no he llegado Yo creo Eso no he llegado todavía Vale, esta zona Que es el fuerte De height Me gustaría seguir Explorando y tal Pero necesito Lo del cuchillo Para imbuir Habilidades a las armas Lo de las cenizas De guerra y todo Así que Vamos a volver Voy a parar aquí De grabar Para YouTube Que no se hagan Vídeos muy largos Que no se hagan